A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Empezamos entonces con Lucas capítulo 14, versículo 25 en adelante En mi Biblia, acuérdese que le voy a estar leyendo la Biblia que se llama Traducción en Lenguaje Actual Antes de empezar a leer esa porción de la Sagrada Escritura Hay una inscripción en letra negra que nos da a entender lo que vamos a descubrir a continuación Y estas letras negras que están antes de empezar la lectura Dicen así, condiciones para ser discípulos de Jesús Para comenzar dice, condiciones para ser seguidores de Jesús Hay condiciones Si no se cumplen esas condiciones, no somos seguidores de Jesús Así digamos que somos seguidores de Jesús Si no cumplimos con lo que establece el Señor en su palabra Solamente terminaremos la vida diciendo que somos seguidores de Jesús Lucas capítulo 14, versículo 25, versículo 25 Casi parecido a como vamos los cristianos en estos días Que vamos multitudes, iglesias por aquí, iglesias por allá Programas de radio por aquí, programas de radio por allá Mucho movimiento, mucho alboroto Pero la pregunta es esta Así como nosotros creemos que somos seguidores de Jesús El Señor lo aprobará El Señor dirá lo mismo Fíjense bien Aquí van multitudes siguiendo al Señor Iban multitudes con Él Acuérdense de aquella ocasión Cuando iba una gran multitud de gente Que dice que lo empujaban Unos lo movían para un lado, otros para otro Pero nadie declaraba cuál era su asunto ¿Para qué lo seguían? Pues un poco nada más por seguirle Pero una mujer Dijo Si tan solamente tocara el borde de su manto Seré sana Fíjense Cuando ella dijo Si tan solamente tocara el borde de su manto Quiere decir que era muy difícil allegarse a Él Y ella posiblemente pensó Aunque me empujen, aunque me tiren Aunque arrastrando porque a poco por debajo es más fácil Voy a lograr tocar el borde del manto del Señor Y puedo ser sana Y la mujer puso su mirada en el borde del manto del Señor Si no era posible tocarle la espalda y llamarle su atención Caída en el piso arrastrándose y tocar el borde de su manto Y así lo hizo Y dice la Biblia que cuando aquella mujer tocó el borde del manto del Señor El Señor sintió que salió virtud de Él Salió poder de Él Y el Señor voltea y dice ¿Quién me tocó? Y le dicen los discípulos Señor hasta la pregunta ofende Señor Pues si van multitudes y todos te empujan Si casi te tiran al piso ¿Cómo dices que quién te tocó? Y dijo el Señor es que yo sentí que salió poder de mí Muchos me empujaban Muchos me empujaban de un lado a otro Pero nadie me tocaba con fe Pues para qué seguir al Señor Si no vamos a tocarle con fe Y aquella mujer le tocó Y entonces la mujer dijo pues yo Señor Y dijo vete Tu fe te ha salvado Vete ya no vas enferma Que tremendo Y acá En lo que está nuestro tema hoy Dice Iban muchos siguiendo al Señor Una gran multitud Iba con el Señor Pero la pregunta es Si iba el Señor Juntamente con ellos O ellos iban por su cuenta O ellos iban a su manera Mira lo que dice aquí hermano Ahora esto va para usted Y para mí hermano Hermana Que ya tenemos tiempo Caminando En los caminos de Dios Déjeme darle un poco de los créditos Que tiene usted Usted ha depositado en este ministerio En el Señor Y le voy a dar algunos créditos De parte de Dios No de mi parte Porque a mí Dios me llamó Hablarle a la gente por todos lados Y ustedes me han apoyado A ir por todos lados A hablarle la palabra de Dios A la gente Por lo tanto Ahí usted tiene créditos Ahí tiene cosas buenas Porque me ha aguantado Yo digo pobres De aquellos pastores Que solamente Piensan En tener Buenas Sillas Sillas Acoginadas Una buena calefacción Un aire acondicionado Todo lo mejor Para ellos Y se olvidan De lo más importante Que es la salvación De las almas Ustedes tienen parte En eso Miren lo que dice aquí Mi hermano Mi hermana Que preciosa es La palabra de Dios Aquí hay un mensaje Para los que Decimos que somos cristianos Y vamos caminando En el Señor Y para aquellos Que están hoy De visita Dice una gran cantidad De gente Caminaba con Jesús De pronto Él se volvió Y les dijo Si alguno de ustedes Quiere ser mi discípulo Tendrá que amarme más Que a su padre O a su madre No Le leo la Biblia Que usted tiene Porque en la Biblia Que usted tiene Dice otra cosa El que no aborrezca A su padre Y a su madre No puede ser mi discípulo Y que no Es que no se trata De aborrecer Sino de amar menos Amar más al Señor Por eso uso esta Biblia Imagínense Cuánta gente iba ahí ¿A dónde vas? Vamos con Cristo ¿A dónde? A donde sea que Cristo vaya Pero ¿Qué buscaban? ¿Por qué iban con Él? Realmente era lo que Dios Buscaba En este mundo Porque Dios Buscaba hacer algo En este mundo No es que Dios Buscaba algo bueno En este mundo Porque este mundo No tenía nada bueno Todo lo bueno Viene de Dios Entonces lo que Dios Buscaba Era establecer aquí Su reino Cristo era el Rey Que venía Y todos los que eran llamados Eran los súbditos De ese reino espiritual En el cual Estamos caminando En este día Pero aquí es donde Quiero ir poco a poco Donde dice La palabra del Señor Que el Señor Les dijo A todos aquellos A toda aquella gran multitud Que caminaba con Él Se detuvo de pronto Y dijo Si alguno de ustedes Quiere ser mi discípulo Tendrá que amarme Más que a su padre O a su madre Ahí me detengo Un poquito Y rápidamente Le digo Cuando yo conocí Estas cosas Llegué a Guadalajara Mi madre me dijo Ya sé que andas Con los aleluyas Ahora Te apartas de ellos Deja a Estados Unidos Vente acá Se acabó eso Hasta aquí llegaste Y yo le dije Perdóname madre Pero la palabra de Dios A mí me dice Que si realmente Quiero ser discípulo De Cristo Tengo que amar Más a Cristo Que a ti Pero porque amar Más a Cristo Que a mí Porque Cristo Me amo Yo también te amo Pero Él dio su vida Por mí Tú aquí estás viva Todavía Y además Él no tenía pecado Él era puro Y perfecto No tenía por qué Morir Y se entregó A la muerte Por causa mía Bendito el nombre Poderoso Del Señor Les dijo Cristo A los que iban con Él No nos estarán Hablando Por ahí Les dijo Cristo A los que iban Con Él No nos estarán Tocando la puerta Por ahí Si alguno de ustedes Quiere ser Mi discípulo Tendrá que amarme Más que a su padre O a su madre Más que a su esposa O a sus hijos Y más que a sus hermanos O a sus hermanas Ustedes no pueden seguirme A menos que me amen Más que a su propia vida Si ustedes no están dispuestos A morir en una cruz Y hacer lo que yo les diga No pueden ser Mis discípulos Si alguno de ustedes Quiere construir Una torre Que es lo primero Que hace Pues se sienta A pensar Cuanto va a costarle Para ver si tienes Suficiente dinero Con eso estaba diciendo No se emocione Y diga Yo quiero ir con Cristo No, no se emocione Vea lo que cuesta Y de ahí Sepa si tiene Con que terminar La tarea Sepa Si tiene con que terminar La construcción Porque se van a burlar De usted Porque va a empezar Y va a hacer una Poco de construcción ahí Y luego Ya no siguió La construcción Cuántos hay De Estados Unidos Que van a México Con un montón de dinero Se toman de vino La mitad Y la mitad La invierten En una Construcción Que la dejan Con las paredes Que me dan A la cintura Y se tiene que venir Otra vez Porque no Calcularon bien Y acá el Señor Dice Que la vida De los cristianos Es una vida De cálculos Es una vida De que No es nada más Que nos emocionamos Sino que Nos dimos cuenta Lo que costaba Seguir a Cristo Y decidimos En caminarnos Con Él ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que Cristo Venga Como prometió Regresar por nosotros? ¿O hasta que Te mueras Hermano? Nada más Hasta el final Por allá Hay un cantante Venezolano Que dijo Que Ya había cumplido Tres años y medio Y que era como El ministerio de Cristo De tres años y medio Y que ya Ya ahora Ya volvía a lo mismo No es así Hermanos No es así Y si yo Hoy les digo esto O hace veinte años Les dije esto Y hoy les dijera otra cosa Entonces no soy Real Me estuve engañando Y les estuve engañando A ustedes Mire lo que dice aquí Y grábese esto Ponga mucha atención Dice así Si alguno de ustedes Quiere ser mi discípulo Tendrá que amarme más Que a su padre O a su madre Más que a su esposa O a sus hijos Y más que a sus hermanos O a sus hermanas Ustedes no pueden seguirme A menos que me amen Más que a su propia vida Si ustedes no están dispuestos A una morir en una cruz Y hacer lo que yo les diga No pueden ser mis discípulos Ahí me detengo Hermanos Hay un precio Que se paga Ahora Cualquiera de nosotros Podríamos decir Hasta aquí yo he ido Caminando con el Señor Pero acuérdese Que ahí va una gran multitud Caminando con el Señor Y el tema de hoy Es Que los cristianos Somos seres Y hablo de esta manera Porque aquí Se incluye Hombre y mujer Somos seres Escogidos por Dios Elegidos por Dios Apartados por Dios Sacados Del sistema Del mundo Dios nos libertó Del sistema En que vivíamos En este mundo Porque hay un sistema Hay un orden Establecido Del cual Nadie se puede Liberar A menos que Dios Lo liberte Si me entienden Hermanos Entonces El cristiano Es un ser Escogido por Dios Y tiene muchos Privilegios Muy gloriosos Pero debemos Examinarnos Si realmente Sabemos Para que hemos Sido escogidos Y si Estamos Realmente Siendo movidos Por Dios Ya lo vamos A descubrir Poco a poco En la palabra De Dios Quiero que venga Conmigo A Mateo 24 Versículo 21 Y 22 Solamente Le quiero leer Unas escrituras Para que usted Se dé cuenta Por la misma Palabra de Dios Que La palabra Escogido Tiene que ver Con usted Y conmigo Pero hay que entender Que Dios Primeramente Comenzó Con el Pueblo De Israel Dios No vino Primeramente A los Que no somos Israelitas Dios No vino A todo el Mundo Inmediatamente Dios Vino Primeramente A la Nación Israelita De cierta Manera Dios Creó A la Nación Israelita Desde Abraham De ahí Nació La Nación Israelita Y Y Trató Con Esa Nación La Única Nación En todo El Mundo Con la Cual Según La Biblia Dios Trató Cuando Cristo Nació En esta Tierra Nació Como Israelita Y Nació Dentro Del Pueblo De Israel Cuando Cristo Comenzó A Hablarle A la Gente Del Reino De Dios Comenzó A Hablarle Al Pueblo De Israel Cuando Usted Tenga Tiempo Le Mateo Capítulo 10 Y El Señor Les Dijo A Sus Disípulos No Vayan Por Los Caminos De Los Gentiles No Vayan Por Las Ciudades De Los Samaritanos No Vayan Por Esos Lugares Donde Hay Gente Mezclada Ya Vayan Primeramente A La Gente Pura De Israel Vayan Primero A Las Ovejas Perdidas De La Casa De Israel No Vayan A Nadie Más Cuando La Nación Israelita Rechazó Al Señor Que No Lo Quiso Recibir Como Su Rey Como Su Mesías Entonces Si Les Dijo El Señor Ahora Vayan Por Todo El Mundo Y Prediquen Este Evangelio Den Esta Buena Noticia A Toda La Gente Ahora Se Que Derramaría Su Espíritu Sobre Toda Carne De Manera Mi Hermano Mi Hermana Que Usted Y Yo No Se Olvide Somos Escogidos De Dios Pero Dios No Tiene Consentidos Hermanos Fíjese Lo Que Le Digo Acá Todos Trabajamos Acá No Hay Lugares Especiales Y Muchas Veces Hay Personas Que Piensan Que Son Especiales Hermanos Somos Especiales Cuando Llegamos Al Señor Porque Participamos De La Dádiva De Dios Pero Antes De Estar En El Señor Que Especiales Íbamos A Hacer Verdad Somos Especiales Porque Venimos Al Señor Somos Algo Porque Ya El Señor Está En Nosotros Pero Para Que Estamos Acá Esa 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 Mira Lo Que Dice Aquí Grábese Esto Y Habla Aquí De Los Escogidos Aquí Está Refiriéndose Al Pueblo De Israel Primeramente Porque Habrá Entonces Gran Tribulación La Cual No Ha Habido Desde El Principio Del Mundo Hasta Ahora Ni La Habrá Verso 22 Y Si Si Aquellos Díaz No Fuesen Acortados Nadie Sería Salvo Mas Por Causa De Los Escogidos Aquellos Díaz Serán Acortados Ahí Está Hablando De Una Tribulación Que Le Vendría Al Pueblo De Israel Ahí Está Hablando De Que No Iba Ser Tan Extenso El Tiempo Porque Hay Quienes Dicen Mira Aquí Dicen Que Los Dicen Más Cortitos Más Chiquitos No No Dice Eso Dice Que Los Días O Sea El Tiempo Que Pasaran De Tribulación No Iba Ser Tan Largo Sino Que Iba A Acortarse Porque Si No Ni Los Escogidos Serían Salvos Entonces Se Da Cuenta Usted Ahí Que Está Hablando Acerca Del Pueblo De Israel Y Dice En Aquel Momento El Señor Estos Son Los Escogidos Israel Es El Pueblo Escogido En Ese Momento Que El Señor Está Hablando Está Hablando Del Pueblo De Israel Y Usa Esa Palabra Escogidos De Manera Que Israel Era En Ese Momento Un Pueblo Escogido Por Dios Un Pueblo Elegido Si Me Entienden Verdad Yo Soy Una Persona Que No Sé Cocinar Pero Tengo Que Cocinar Y Como Tengo Que Cocinar Tengo Que Ir Al Mercado Y En El Mercado Escojo Los Tomatitos Escojo Las Cebollitas Escojo Todo Eso Me Llevo Lo Que Para Mí Me Gusta Y Lo De Más Lo De Si Me Entiendes Hermano Uno Escoge Ahí Lo Que Le Gusta Y A Poco Lo Que A Mí Me Me Gusta No Te Gusta A Ti Entiendes Lo Que Te Digo Vas Al Mercado Y Escoges De Un Montón De Tomate Que Está Ahí Escoges Los Los Te Gusta Y Un Día De Entre Toda La Multitud De Este Mundo Un Día Paso Donde Estabas Tu Hermanita Preciosa Y Paso Donde Estabas Tu Hijo También Y Te Escogió A Ti Y Te Escogió A Ti Alguien Podría Decir Hay Hay Una Gente Mejor Hay Hay Una Gente Más Elegante Hay Hay Una Gente Que Es De Ojos Azules Dijo Dios Pero Yo Quiero Estos Y A Ver Díganme Que No Y Se Llegó A Los Y Así Un Dígan Llegó A Ti Hermano Y Un Dígan Está Llegando A Ti Que Apenas Estás Comenzando Escuchar La Palabra De Dios Y Puedes Tener El Privilegio Glorioso De Que Salgas De Este Lugar Habiendo Sido Escogido Por Dios Que Es Eso Hermano Rodríguez Yo Les Digo A Mi No Se Me Olvida A Mi Padre Luis A Mi Padre Lo Hidieron De Muerte En El Año Mil Novecientos Setenta Y Dos Y Yo Fui Al Hospital Y Le Vi Con Un Ojo Partido Por Mi Tato Todavía No Lo Limpiaban Le Vi Una Plasta De Tierra Con Sangre Ahí Dura Y Su Ojo Partido Por Mi Tato El Labio Superior No Lo Tenía La Nariz No La Tenía Lo Vi Ahí Yo Tenía 22 Años Acababa De Graduarme De La Carrera De Los Pobres En Guadalajara En ese Tiempo El Contador Privado La Secretaria La Secretaria Que Practicaba La Mecanografía La Taquigrafía Y Que Tomaba Notas Ahí Acababa De Graduarme Empezaba En Una Compañía Y Tuve Que Dejar Mi Trabajo Para Venirme A Buscar A Tres Hombres Para Matarlos Y Así Vine A Estados Unidos A Buscar A Tres Hombres Para Matarlos Y Los Andaba Buscando Y Entre Tanto Que Yo Los Buscaba De Día Trabajaba Y De Noche Salía A Los Bares A Esos Lugares Conocía Muchos Traficantes Conocía Muchos Vendedores De Documentos Todo eso Todo eso Se mueven En La Noche Y Allá Andaba Yo Entre Ellos Buscando Esos Tres Hombres Alguien Vino A Mi Casa Y Me Trajo La Palabra De Dios Yo No Quería La Palabra De Dios El Que Vino A Hablarme La Palabra De Dios El Pastor Aquel Me Dijo Mira Vengo Porque Dios Te Ama Dios Quiere Algo Para Ti Y Le Digo Dile A tu Dios Que Me Traiga Tres Hombres Para Matarlos Y De Ahí Tú Dices Que Hacemos Yo Quería Tres Hombres Para Matarlos Yo Que Sabía Que Dios Me Estaba Escogiendo De Entre Las Multitudes Para Que Fuera Su Servidor Te Solo Pasé Veinticuatro Buscando Esos Hombres Y A los Veintisiete Conocí Esto Y Ahora Ya Voy Para Setenta Y Tres Y En Esto Y Llevando Esto Por Muchas Partes Llevándoles El Pan Que Realmente Sacia El Alma Que Tremendo Dios Me Escogió Me Escogió En Ese Tiempo Y Fíjate Bien Cuando Yo Nací Ahí En Coyula Jalisco Ahí En La Orilla De Guadalajara Tú Ya Tenías Diez Años Y Cuando Yo Me Convertí A La De Veintitres Años Este Hombre Tenía Treinta Y Tres Años Y Ese Día Que Dios Me Escogió A Mí En El Setenta Y Siete Este Hombre Tenía Treinta Y Siete Años No Si Treinta Y Siete Años Y A Mí Me Escogió Y A Él No Escogió Entonces Hoy Lo Está Escogiendo Hoy Está Aquí Este Hombre Pero En Aquel Tiempo No Y Hay Hay Algo Que Yo Les Digo Hermanos Abran Los Ojos Dense Cuenta De Donde Vienen Donde Escucharon La Palabra De Dios Cuando Escucharon La Palabra De Dios Si Fue Aquí O No Fue Aquí Donde Quiera Que Haya Sido Fue Que Dios Escogió La Ciudad De Guadalajara Es La Segunda Ciudad Más Grande De La República Mexicana Y A Principios Del Año 1977 Estaba Dios Escogiendo A Este Hombre Y Millones Porque Ya Había Millones En Ese Tiempo En Guadalajara Millones No Estaban Siendo Escogidos De Guadalajara Y Millones No Estaban Siendo Escogidos De México Y Millones No Estaban Siendo Escogidos Del Mundo Pero A M Estaba Escogiendo Dios Y Yo Les Digo A Las Personas Que Están De Visita En Este Día Hay Millones En El Mundo Millones En Las Drogas En Los Vicios Platicaba Contigo Hermanito Que Conociste A Resortes Y A Todos Esos Artistas Del Mundo Conviviste Con Ellos Cuántas Cosas Nosotros Debemos De Reconocer De Parte De Dios Mateo 24 Versículo 31 Voy a ir Directamente Para no Entretenernos Mucho El Señor Jesús Está Diciendo Que va A llegar El Momento En Que Él Enviará A sus Ángeles A Recoger A Reunir A Sus Escogidos A Sus Seguidores Una Vez Más Hay Un Pueblo Escogido El Primer Pueblo Escogido Fue El Pueblo De Israel Pero No Se Hacese Una Vez Más Yo Les Digo Usted Me Puede Ver Que A Poco Se Me Traban Las Palabras O Me Quiero Caer Antes De Empezar A Predicar La Palabra De Dios Pero Ya Cuando Yo Empiezo A Predicar La Palabra De Dios Ya Toma El Señor El Control Ahí Y Es Que Esto Es Superior A Las Mismas Fuerzas Humanas Esto Es De Dios Directamente Dios Escogió Al Pueblo De Israel El Pueblo De Israel Rechazó Al Señor Al Grado Que Se Movieron Hasta Verlo Colgado En La Cruz Y No Le Hecho La Culpa A Los Judíos Nos Otros Los Seres Humanos Por Causa Del Pecado Llevamos Al Señor A La Cruz No Lo Quisieron Recibir Como Su Mesías Lo Rechazaron Y Ahí En Juan Capítulo Diez El Señor Dijo Ustedes Me Rechazan Yo Entre Tanto Que Ustedes Me Rechazan Voy A Ir A Buscar Otro Rebañito Que Tengo Por Ahí Ese Rebañito No Era Un Rebañito Era Un Rebañote Éramos Todas Las Demás Naciones Dijo El Señor Ustedes Me Están Rechazando Aquí Me Voy A Ir Y Le Dijo Dios A Israel Por Medio Del Profeta Isaías Te Voy A Dar Celos Con Un Pueblo Que No Es Pueblo Te Israel Israel Vio La Gloria De Dios Vio La Gloria De Dios En El Sinaí Vio La Gloria De Dios A Través De Su Vida Israel Vio La Gloria De Dios Y Rechazó Al Dador De La Vida Dice La Biblia Crucificaron Al Señor De La Gloria Lo Rechazaron Y Se Viene El Señor A Nosotros Y Yo Les Digo Hermanos Graven Esto Muy Pronto Se Va Acabar La Oportunidad Para Los Que No Somos Judíos Muy Pronto Porque Hermano Rodríguez Cuanto Hace Que Cristo Murió En La Cruz Del Calvario Más De Dos Mil Años Más De Dos Mil Años Tiene Que Dios Ha Estado Ofreciendo El Sacrificio De Cristo Para Poder Acercar A La Humanidad A Él Y La Gran Mayoría De La Humanidad No Quiere Recibirlo Se Lo Está Ofreciendo Gratis No Le Cobra Nada Dice Por Allá En Isaías 55 Vengan Compren Sin Sin Dinero Sin Precio Vino Y Le Vengan Coman Y Vengan Que Tremendo Y No Vienen Pero Deje Usted De Los Que No Vienen Los Que Ya Venimos Somos Escogidos Pero Si Dijéramos Fui Escogido Para Que Ya No Fuera Un Borracho No Hermano No Hermana Eso Es Parte De Lo Que Ibas Experimentar Te Acuerdas De Lo Que Leímos Ahí Dijo El Señor A Sus Disípulos El Que No Ama A Dios Más Que A Su Padre A Su Madre A Su Hermano A Su Hermana A Sus Hijos A Sus Hijas Y no Ama Su Propia Vida Y Aún Está Dispuesto A Morirse Como Yo En Una Cruz No Es Digno De Mí Hay Que Entregarse Completamente Estar Dispuesto A Cualquier Cosa Saber Que El Mundo Se Está Perdiendo Y Que Nosotros Somos Cristo Lo Dijo A Sus Disípulos A Los Que De De Seguían Ustedes Son La Luz Del Mundo Una Luz Dice Dios No La Pone Debajo De Una Mesa Una Luz Se Pone En Lo Alto Donde La Vean Y Ustedes Son Una Luz O sea No Estamos En El Cristianismo Para Que Yo Que Era Un Borracho Ahora Ya No Soy Borracho Ahora Pueda Darles Mejores Cosas A Mis Hijos Eso No Tiene Que Ver Nada Yo Fui Escogido De Dios Como Fue Escogido Abraham Dios Llamo A Un Hombre Y Dijo Ven Tú Para Acá Sígueme Dijo Y En Tu Simiente O En Tu Descendencia Bendeciré A Todas Las Naciones Yo Te Voy A Bendecir Dijo Dios Es lo que Nos Pasa Dios Nos Bendice Pero A veces Nosotros Nos quedamos Con la Bendición Y el Propósito Divino Había Un Propósito ¿A poco Crees Que nada Más Era Para Bendecirte No Hermano El Propósito De Dios Es Que El Que Le Conoce De A Conocer Las Grandezas De Dios Le De A Conocer A Los Demás El Propósito Divino Para Que Vino Cristo Para Que Murió Cristo Ve Ahorita Lo Que Está Sucediendo En Estos Días Por Ejemplo Hoy Podría Yo Tomarme El Mensaje De Las Siete Caídas Hoy Podría Yo Tomarme El Mensaje De La Resurrección Para Que Vamos A Vivir Una Vida De Religiosos Hermanos Hermanas El Señor Quiere Que Estemos Dispuestos Amarle Más A Él Que A Cualquier Otra Cosa Pero Lo Que Yo Quiero Es Que Usted Descubra Que Hay Un Pueblo Escogido Y Ya Vimos Al Pueblo De Israel Que Es Un Pueblo Escogido Rápidamente Hermanos Vamos A Ir A Otra Escritura Y Esta Escritura La Vamos A Encontrar En Romanos Capítulo Once Versículo Siete Fíjese Bien Romanos Capítulo Once Versículo Siete Que Dice Hermano Que Pues Lo Que Buscaba Israel No Lo Alcanzado Pero Pero Los Escogidos Si Lo Han Alcanzado Deténgase Ahí Oye Dice El Apóstol Pablo Israel Ha Querido Alcanzar Algo Interpretando La Palabra Su Manera Israel Ha Creído Agradar A Dios Haciendo Las Cosas Como Ellos Creen Que Deben De Ser Y Dice El Apóstol Pablo Pero Israel No Alcanzado Lo Que Buscaba Pero Los Escogidos Si Lo Alcanzado Ahí Ya No Se Refiere A Israel Sino A Los Que No Somos Israel Los Que Por Fe Creemos En Cristo Los Que No Nos Basamos En Querer Cumplir La Ley Para A A Dios Sino Que Nos Basamos En Creer Que Cristo Jesús Murió Y Resucitó Por Nosotros Y Al Creer En Él Cristo Toma Lugar En Nosotros Y Comienza A Vivir Nuestra Vida Y Como Dijo Pablo Ya No Soy Yo Es Cristo En Mí La Esperanza De Gloria ¿Me Entiendes Hermano? Ahora Dios No Ha Desechado A Israel Porque Hay Muchos Que Cuando Se Habla De Que Ahora Nosotros Los Que No Somos Israel Somos Los Escogidos Piensan Que Israel Ya No Tiene Nada Que Ver Momentáneamente Dios No No Tratando Con El Pueblo De Israel En Cuanto A Sus Planes De Redención Lo Mantuvo En Espera El Reloj De Israel Se Detuvo Ahí Cuando El Nuestro Se Pare De Estar Trabajando Comenzará A Caminar El De Ellos Nuevamente Porque El Reloj Que Nos Está Marcando El Tiempo A Usted Y A Mí Se Va A Parar Un D Y Por Eso Urge Saber Que Quiere Dios De Nosotros Porque Si No Separa El Tiempo Para Nosotros Y Ya No Hay Más Oportunidad Porque Pasará Dios A Tratar Con El Pueblo De Israel Pero En Eso Se Viene La Destrucción De Todo Esto Ya Les Voy a Contar En Otra Ocasión Pero Lo Que Quiero Que Se De Cuenta Es Que Ahí Donde Acabamos De Leer Hace Referencia A Los Escogidos Que Somos Ahora Los Gentiles Los Que No Somos De Sangre Judía O Hebrea Venga Acá Y Leamos Lo Que Dice La Palabra De Dios En Romanos Capítulo 8 Versículo 33 Dice ¿Quién Podrá Acusar A los Que Dios Ha Escogido? ¿Quién Podrá Acusar A los Que Dios Ha Escogido? Entonces Ya Nos Damos Una Idea Ya Es Suficiente Para Descubrir Que En Estos Días Nos Otros Somos Los Escogidos De Dios Y Antes De Jactarnos Porque Tendemos A Fanatizarnos Y A Menospreciar Si Entre Los Mismos Cristianos Habemos Organizaciones Cristianas Que Menospreciamos A Las Demanas Un Cristiano No Puede Hablar De La Iglesia Católica Si No La Maltrata Si No La Ofende Pero Hermanos Nosotros Hemos Sido Escogidos Con Un Propósito De Llevar Las Buenas Nuevas De Salvación No Las Malas Noticias No Las Discordias Pero Tampoco Somos Algo Especial Que Nos Trajo Dios Para Aprovecharnos De Las Bendiciones Divinas Así Como Alguien Tiene Un Negocio Y Se Acaba Su Vida En Negocio Y Por Ahí Tiene Que Trabajar Con Algo Que Le Afecta Los Pulmones Y Ese Negocio Lo Deja En El Hospital Al Final Y Murió Por Problemas Del Pulmón Porque Era Lo Que Trabajaba En Su Negocio Así Nosotros Tenemos Que Trabajar Como Se Debe Trabajar En El Y Dejar La Vida Por La Causa Usted Va A Ver En El Mundo Que Por Una Causa Cualquiera El Hombre Entrega Su Vida Cuanto Más Por Eso Dijo El Señor Si No Están Dispuestos A Amarme Más Que A Su Padre Y A Su Madre No Me Siga Tengo Condiciones No Es Que Mi Papá Dice Es Que Mi Mamá Dice Pues Diga O Sigue A Cristo No Pero Que Mi Esposo Me Dice Que O Los Hermanos O Él Pues Usted Diga Ahí Está La Decisión Pero Hágala Quiere Seguir Con El Viejo Ese Que Al Rato Se Le Va A Morir O Se Le Va Con Otra Quédese Con El Señor Le Está Ofreciendo La Oportunidad De Seguir Que Quiere Hacer Que Mis Hijos Hermanos A veces Nos Endiozamos Con Los Hijos Y Hay Veces Que Los Hijos Se Quieren Aprovechar De Nosotros Para Que Hagamos Una Decisión Y Dejemos A Cristo Nosotros Dejamos A Cristo Y Nos Vamos Todos Al Hoyo No Hay Que Dejar A Los Hijos Tirados Por Ahí Pero Hay Que Demostrar Que Primeramente Está El Señor Y Que No Podemos Dejarlo Porque Nos Conviene Y No Podemos Dejarlo Porque Él Es Nuestra Nueva Vida Y De Eso Dependen Ellos También Pero Le Digo Esto Cuesta Venga Conmigo A La Primera Carta Del Apóstol Pedro Capítulo Dos Versículo Diez Le Voy A Leer En La Biblia Traducción En Lenguaje Actual Ponga Mucha Atención El Apóstol Pedro Nos Está Diciendo A los Que Ahora Conocemos La Palabra De Dios Y Dice Antes Ustedes Le Estoy Leyendo En La Biblia Traducción En Lenguaje Actual Antes Ustedes No Eran Nada Pero Ahora Son Un Pueblo De Dios Antes Dios No Les Tenía Compasión Pero Ahora Los Amo Mucho En La Biblia Nueva Traducción Viviente En Ese Mismo Versículo Antes No Tenían Identidad Como Pueblo Ahora Son Pueblo De Dios Antes No Recibieron Misericordia Ahora Recibido Misericordia De Dios Que Tremendo Ahí Está Lo Que Éramos Usted Y Yo Antes Y Aún Ahora El Apóstol Pablo Cuando Vio Que Los Hermanos En Corinto Se Andaban Peleando Por Los Líderes O Se Andaban Haciendo Partido Los Hermanos Ahí Que Yo Me Voy Con Pedro Yo Me Voy Con Apolo Yo Me Voy Con Pablo Y Dijo Pablo ¿Quién Es Pablo Quien Es Apolo Dijo Uno Siembra Y Otro Llega Pero Dios En El Crecimiento Y Dijo Pablo Ni El Que Siembra Es Nada Fíjese Lo Que Pablo Dijo Yo Siembro Pero Yo No Soy Nada Al Final No Soy Nada 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 Quiere Ser Completamente No Soy Nada Apolo Tampoco Es Nada El Único Que Vale Todo Es Dios Que Nos Ha Llamado Estamos Entendiendo Usted Y Yo No Éramos Nada Acuérdese Cristo Dijo El Que Me Quiera Seguir Pues Va Hacer Algo No Es Nada Yo Lo Hago Vale Vale Conmigo Fuera De Mi Usted No Vale Nada Y Mire Lo Que Dice En el Versículo Nueve Ahora Primera De Pedro Capítulo Dos Versículo Nueve Ya Lo Tenemos Ponga Atención En lo Que Dice Aquí La Palabra De Dios Mas Vosotros Que Sois Linaje Escogido Oiga Bien Mas Vosotros Sois Linaje Escogido No Habla De Mi Linaje De Aquí Para Allá Habla De Mi Linaje De Aquí Para Allá Dice Dios De Allá Para Acá Yo Yo Los Escogí A Ustedes Ustedes Son Escogidos De Dios Son Un Linaje Escogido Han Venido A Formar Parte Del Mismo Dios Olvídese Olvídese Abraham Olvídese De Noé Olvídese De Todos Estos Que Fueron Servidores De Dios Olvídese De Dios Usted Vino A Formar Parte De Dios Mismo Usted Ahora Tiene Vida Eterna Usted Ahora Tiene Relación Con La Eternidad Ahora Usted Es Hijo De Dios Ahora Usted Es Descendencia Divina Usted Es Son Linaje Escogido Usted Ahora Viene A Formar Parte Desde Dios Y Todos Aquellos Que Le Han Servido A Él Ha Sido Usted Recibido Acá Que Tremendo Lea La Biblia Descubra A Los Grandes Hombres Como El Profeta Isaías Como Jeremías Como Ezequiel Como Daniel Como Pedro Como Pablo Como Todos Ellos Y Dice El Señor Ahora Usted Ha Venido A Pertenecer A Ellos Usted A Su Tiempo Vino A Incorporarse A Esa Generación Ahora Usted Viene A Formar Parte De Toda Esta Gente No La Que Viene De Parte Suya Sino La Que Viene De Parte De Dios Ahora Fue Recibido Usted En Ese Pueblo De Dios Estamos Entendiendo Hermanos Mas Vosotros Que Sois Linaje Escogido Fíjese Linaje Escogido Que Más Dicen Son Que Son Real Sacerdos Fíjese Bien Dios Le Había Dicho Al Pueblo De Israel Por Allá En Éxodo 19 Dijo Tú Israel Me Van A Hacer Un Reino De Sacerdotes Por Allá Hay Muchos Predicadores Que Dicen Que Ellos Deben De Tener Sangre De Reino Y Que Tienen Que Ser Como Reyes Y Sacerdotes Eso No Dice La Biblia Perdóneme Pero No Dice Así Hay Hay Muchos Cristianos Por Ahí Que Dicen Bueno Nosotros Somos Reyes Pero Cristo Es Rey De Reyes Tampoco Dice Así Eso No Quiere Decir La Biblia Dios Dijo Al Pueblo De Israel Ustedes Me Van A Hacer Un Reino De Sacerdotes Ustedes Van A Estar Ministrando Como Sacerdotes Delante De Ustedes Van A Ser Mis Sacerdotes Y Usted Puede Escuchar En Estos Días Cuando Alguien De Pronto Saca Un Estudio Acerca Del Sacerdocio Hablándole Al Cristianismo Y Le Dicen Nosotros Somos Sacerdotes Déjeme Decirle No Nos Vayamos Al Extremo No Nos Andemos Cobijando Con Cobijajena No Andemos Diciendo Que Somos Digamos Que Deberíamos Hacer Eso Pero No Digamos Que Somos Porque Un Sacerdote A Como Dios Dice A Como Dice La Palabra De Dios Es Una Persona Consagrada En La Casa De Dios Alguien Pueda Decir Hermano Rodríguez Yo Oro Dos Horas Al Día Eso No Es Nada Hermano Yo Oro Seis Vecas Al Día Eso No Es Nada Es Que La Vida Del Siervo La Sierva De Dios Es Una Vida De Oración Constante Si No Oras Formalmente Que Te Inca Si Hables Con Dios Es Una Meditación En Dios Hablando Con Dios De Diferentes Maneras Porque No Solamente Vas Y Te Inca Mujer Allá Hablar Con Dios Estás Lavando Los Platos Y Estás Pensando En Dios Y Estás Hablando Con Dios Estás Barriendo La Casa Y Estás Cantándole A Dios Estás Hablando A Dios Hermano Hermano Es Un Constante Comunicarse Con Dios Eso Deberíamos Ser Tú Y Yo Y No Lo Somos Somos Un Pueblo Escogido Y Yo Diría Escogidos Para Que Para Perder El Tiempo Y Las Almas Hundiéndose En La Malta Y Las Almas Yéndose A La Condenación Del Infierno Cada Día Hay Muertos Por Todos Lados Ejecuciones En México Muertos En El Salvador Que Ya Mataron 70 En Tres Días Y Que Hay Muertos Por Todos Lados Muertos Que Se van A La Condenación Eterna Porque Tú Y Yo No Les Hablamos Y ¿Sabes Por qué No Les Hablamos? Porque No Somos El Reino De Sacerdotes Somos Escogidos Somos Real Sacerdocio El Sacerdocio Que Sirve Al Reino De Dios Por Eso Dice Real Sacerdocio El Sacerdocio De La Realeza Divina ¿Y Que Estamos Haciendo Como Sacerdocio? No Estamos Haciendo Nuestro Trabajo No Deberíamos De Estar Tú Y Yo Delante De Dios Gimiendo Y Llorando Derramando Nuestra Alma Adelante Del Señor Me Recuerdo Yo Una Vez Que Fui A La Ciudad De México A Predicar La Palabra De Dios Y Me Instalaron Por Allá En Una Subida Por Allá Que Hasta Tiene Una Canción Caminito De Contreras Allá Arriba Estaba Yo Y Me Salía En Las Madrugadas Al Balcón Y Veía La Grande Ciudad De México Durmiendo Y Otros Por Ahí Peleándose Y Bebiendo Y Allá Lloraba Y Hoy Le Decía Señor Cuando Esta Nación Se Va A Rendir A Ti Cuando Vas A Tener Misericordia Como Has Tenido Misericordia De Guatemala Porque Cuando Yo Fui A Guatemala Al Salvador A Honduras Me Quedé Asombrado De Cuánta Palabra De Dios Ha Fluido Por Esos Países Y Mi Tierra Muriéndose De Ser Tu Hermano Mexicano Que No Ha Sido A Esos Países No Te Imaginas Como La Gente Va Por Un Lado Y Por Otro Y Por Otro Iglesias Por Iglesias Por Iglesias Más Allá Y Yo Tengo Predicaciones Donde Le Decía A Diez Quince O Veinte Mil Personas Guatemaltecas Les Decía Guatemala Aprovecha El Tiempo Porque Como Quisiera Mi Pueblo Comerse Las Migajas Que Se Te Caen A Ti Vea Cuanto Vea Cuantos Mexicanos Ahorita No Se Puede Caminar Por México ¿Por Que Porque La Maldad No Te Deja Caminar Y Donde Esta La Religión De Que Ha Servido La Religión La Religión No Sirve Lo Que Sirve Es Un Encuentro Real Y Personal Con El Dios De Los Cielos Necesitamos Encontrarnos Con El Dios Creador De Los Cielos Y De La Tierra Dice 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 Apóstol Pedro Aunque Él Dice Ustedes Son Real Sacerdocio Yo Le Digo No Lo Tomemos Así Tan A pecho Y Digamos Nosotros Somos Esto No Seamos Lo Para Que Podamos Así Mejor Digamos Debemos Ser Eso Real Sacerdocio Que Estemos Consagrados A Dios En Una Relación Íntima Para Los Católicos Que Es Los Que Más Conocimos Esto Como Veíamos Al Sacerdote Cuando Ministraba El Servicio De La Santa Misa Que Le Conocíamos Con Cuanta Reverencia Se Movía Allá Se Movía En El Altar Donde Nadie Se Podía Meter Solamente Ahí Tenían Algo Que Dividía Y Solo Él Se Movía Allá Haciendo Todo Un Rito Muy Formal Muy Especial Así Hermanos En Lo Espiritual Deberíamos Ser Usted Y Moviéndonos En La Presencia De Dios Tratando Con Dios En Favor De La Humanidad Perdida No No Cree Usted Que Debería Usted Y Yo Desvelarnos Horas Pidiendo A Dios Misericordia Por este Mundo Y Si No Lo Hacemos Como Vamos A Decir Que Somos Real Sacerdocio Solo Lo Vamos A Decir Pero Si Lo Decimos Y No Lo Somos No Va A Servir De Nada Pero Hoy Lo Estamos Descubriendo Y Déjeme Decirle Nadie Puede Hacerlo A Menos Que Dios Lo Llame A Menos Que Dios Se Mueva En Ella Porque Uno Solo Sería Solamente Movimiento Humano Y Lo Que Empieza Del Ser Humano Se Acaba Unos Cuantos Días Y Ya Se Acabó No Hay Cosa Más Gloriosa Que Lo Que Dios Hace Acá Dentro Y Se Mueve Todo El Tiempo Vosotros Sois Real Sacerdocio Nación Santa Pueblo Adquirido Por Dios Y Termina Diciendo Para Que Para Anunciar Las Virtudes Que Que Para Anunciar Las Virtudes Para Dar A Conocer Las Cosas Grandes Y Maravillosas De Dios A Los Seres Humanos Para Eso Hemos Sido Escogidos No Hemos Sido Escogidos Para Para Ya No Tener Visos No Hemos Sido Escogidos Para Ya No Pelear En El Matrimonio Esa 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 Le doy Gracias A Dios Porque Ya Mi Matrimonio Está Bien Pues Si De Que Que Este Bien Tu Matrimonio Si No Eres Un Fiel Seguidor De Cristo Pero Pues Ya Está Bien Mi Matrimonio Sigue Leyendo Ha Sido Escogido Para Dar A Conocer Las Virtudes De Aquel Que Te Llamó De Las Tinieblas A La Luz Admirada Y Eso Es Lo Que Hacemos Ahora Le Digo Hermanos Una Vez Más Y Aquí Termino Si Usted Me Dice Hermano Ya Lo Voy A Hacer De Ahora En Adelante No No Vaya Tan Prisa Pídale A Dios Que Le De El Sentir Pídale A Dios Que Le Haga Sentir Aquello Porque Cuando Usted Siente De Parte De Dios Aquello Usted No Se Levanta Solo Un Día O Dos Días Y No Se Levanta A La Tercera O Cuarta Vez De Mala Gana Como Diciendo Uy Tengo Que Levantar Usted Se Despierta Y Gracias Señor Gracias Señor Ahorita Empezamos Señor Que Precioso Es Cuando Dios Obra Pero Yo Quisiera Hermano Hermana Que Entendiéramos En este Día Y Reconociéramos Si Nosotros Reconocemos Dios Lo Toma En Cuenta Y Puede Comenzar A Haber Un Cambio En Nosotros Allá Adentro Y Pueden Ser Cosas Mejores Pero De Parte De Dios Yo Quiero Pedirle Que Se Ponga De Pie